Bien, pues vamos ahora a revisar las soluciones del ejercicio práctico sobre formulación y nomenclatura de hidróxidos. En el primer caso tendríamos el magnesio divalente con dos aniones hidróxilo, nos daría la fórmula del hidróxido de magnesio, MgOH2. Recordemos que el subíndice del anión hidróxilo sería el número de oxidación del metal y el metal llevaría siempre como subíndice uno, es decir, no aparecería ya que la carga del anión hidróxilo es menos uno. Del mismo modo tendríamos en el caso del mercurio dos esta fórmula y atención al caso del hidróxido mercurioso porque el catión de mercurio con número de oxidación más uno es un catión divalente donde tenemos dos átomos con una carga global de más dos. Tendríamos aquí a continuación el hidróxido de zinc, el zinc forma un catión divalente y fijémonos también en el hidróxido amónico. Recordemos que el amonio es un catión monovalente cuya fórmula es esta. En cuanto a la nomenclatura, vamos a ver los distintos modos. Tendríamos en este caso el hidróxido de cobre 2, según la nomenclatura de stock, según la tradicional tendríamos el hidróxido cúprico y según la sistemática el dihidróxido de cobre. En este caso, dado que el litio solamente tiene como número de oxidación más uno, no es necesario indicar más. En el caso siguiente tendríamos hidróxido de estaño 4, según stock, hidróxido estándico, nomenclatura tradicional, y hidróxido de cobre, según la nomenclatura sistemática. Hidróxido de cadmio, el cadmio tiene un número de oxidación exclusivamente de más 2, y en el caso del cobalto, que también puede tener como números de oxidación más 2 o más 3, podríamos tener, según stock, hidróxido de cobalto 2, hidróxido cobaltoso, nomenclatura tradicional, o de hidróxido de cobalto en nomenclatura sistemática.